Soy tu paz y tu coordenada Tu amigo invisible, tu fuego, tonto de carrera Soy cantante y vagabundo Doctor abogado en tus casos, tomate de turno Soy tu estúpido trabajo Te trae dinero y te roba la vida a pedazos Soy esclavo de tu mente Déjame salir Un designio de estos tiempos Revolución 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 ¡Gracias!